Comenzamos hablando de visitas políticas importantes que recibió la ciudad en las últimas horas. Darío Oroquieta, que es subsecretario de Seguridad a nivel nacional, estuvo aquí en Bahía Blanca, se reunió con el intendente Héctor Gay y profundizó uno de los anuncios que se habían realizado días atrás, que tiene que ver con la colaboración que va a prestar tanto Prefectura como Gendarmería en tareas vinculadas con la seguridad. Desde la Nación nosotros vamos a trabajar terminales de trenes, ferrocarriles, todo lo que tenga que ver con la periferia de la ciudad, ingresos de la ciudad, tratando de tener recursos activos y dinámicos, que es lo que buscamos. Así que, bueno, con obviamente el tema puertos y tratar de no ser tan predecible y anticiparnos a los hechos. ¿El intendente le solicitó algo en particular? Por supuesto, el hecho de que estemos nosotros acá es también una necesidad de trabajo en conjunto, de coordinar, creo que es lo que les pasa a la mayoría de los intendentes de los municipios. O sea, necesitan que ese trabajo sea coordinado y que no sea individualizado y este es parte del rol que a nosotros nos toca cumplir y que bueno, que estamos predispuestos a hacerlo y a entendernos y a medirnos mutuamente a ver cómo se resuelve y cómo mejoramos las circunstancias. ¿Qué evaluación pueden hacer de la situación de inseguridad en Bahía Blanca? Bueno, como todo lo que lamentablemente nos pasa en el país y en la nación, un caso es el 100% de cada uno de nosotros, así que no pasa por la cantidad ni nada por el estilo, sino colaborar, anticiparnos a los hechos, ser dinámico y me parece que eso va a revertir la situación. En algunos casos se hablaba de que la tarea preventiva se dificultaba por la falta de medios. Medios es igual a dinero. ¿Hay dinero suficiente como para empezar a que esta falencia se cubra? Yo, la verdad, lo que le decía antes, estaba redistribuido de una manera inequívoca en el país. El 90% de los recursos de la Policía Federal abocados a la Ciudad de Buenos Aires. El 10% restante en el país hace que esto sea complejo. Bueno, redistribuir ese recurso, reordenarnos nos lleva un tiempo y a su vez el trabajo coordinado salta a la luz si pasa alguna de estas cosas. Si no tuviésemos el recurso o se complicase, lo mejoraremos, trabajaremos, lo reordenaremos, pero esto es una realidad de lo que nos viene pasando.